De inmediato se tiene que hacer una nueva junta directiva en el Club Deportivo Victoria para el torneo de clausura. Claro que sí, urge, porque necesitamos gente que nos venga a ayudar, el club necesita gente con economía que venga a dar resoluciones y también para poder trabajar el técnico con mucha capacidad, buscarle buenos jugadores, porque acá necesitamos también jugadores que vengan comprometidos a ayudar a este club para sacarlo adelante, para el torneo va a ser difícil porque Victoria entra para estar en esas situaciones, Victoria es un equipo con tradición y los jugadores tienen que darse cuenta, los que vengan acá de ahora en adelante hay que ver qué clases de jugadores se traen para sacar este equipo adelante. Álvaro Arias consiente que se tenía que dar más en la institución. Pues lastimosamente en el torneo las cosas no han salido de la mejor manera y pues el equipo ha trabajado muy bien con la ayuda del profe y estamos haciendo, intentando dar todo de sí, pues los resultados nos están dando. Individualmente al comienzo del torneo me sentía bajo físicamente, me sentía que no tenía el rendimiento que debía haber tenido y pues llegó el profe y sentí que mejoré mucho, poco a poco fui subiendo el nivel y pues me considero que he ido de pocos a más. La Liga Mayor llegando a su etapa final en la Dionisio de Herrera. Bueno, en la Liga Mayor pues ya se finalizaron las vueltas regulares, solo se juega una, pues en el primer lugar cerró el Pumas Junach, siempre con el Alianza Danieli de Jutiapa, esos dos equipos quedaron en forma directa en las semifinales esperando sacar los rivales dentro de lo que es el Atlántida que le ganó este fin de semana a este equipo de Lomas Juniors 3 a 1 y el Miramar pues perdió con la Academia Uruguaya, entonces estos dos rivales pueden salir para enfrentarse a las semifinales con el Pumas y el mismo Alianza y esto buscar ya para la gran final de la Liga Mayor.